Un buen resultado, el dominicano ha ganado un torneo, señor, en Estados Unidos. Antes de venir aquí al país, él se hizo con el primer lugar en un torneo en Nueva York, se llama Dominique Bocco, quedando primero, no perdió un set, no perdió la guitarra. El dominicano que tiene un estilo de jugar, se podría decir que se ha culturizado del desde el main en Sudamérica. En realidad, sí, se ha empapado de esa manera de juego de ellos. Y nos dimos cuenta de eso cuando él vino aquí la primera vez, que muchas personas estaban por arriba de él, por arriba de él y de corteo. Cuando él vino aquí, los acabó a todos. Yo mismo fui partícipe de eso, yo lo viví, y yo me sorprendí del nivel que él había decidido. Y en una segunda vuelta, cuando él vino, todavía se levantó aún más el ritmo de él, el juego, el conocimiento de la mala, el conocimiento de los personajes contra los que jugaba, el conocimiento de los bits contra los personajes, y también aprendió a conocer muy bien a su personaje. ¿Está bien? Que Sheik, aunque se cataloga como un personaje fácil, pero dentro de ese nivel fácil de juego. Es un personaje sumamente predecible y fácil de leer. ¿Está bien? Y eso es lo que tienen que evitarse todos los music del mundo. Y la vaguada, señores, no le está yendo bien, y en la mano, Dominicano rápidamente le quitó dos vidas a tiro de metralleta, vamos a decirlo así, por una, por otra, y él se suicidó la tercera. Son cosas que pasan. Y Dominicano está ahogando sus juegos, él no se está desesperando, está desesperando a Milo, el juego de Sheik, ¿se podría decir? El juego de su muñeco, un personaje que, lastimosamente, aunque tiene muy buen stage control, contra Fox, Pollo y Tiglipo, no puede, no puede querer abusar, no, no puede tirarse tanto a bocado. Tiene que saber aprovechar esa pequeña brecha que le dan, para saber capitalizar, ya sea poco daño o una vida completa, como se dieron cuenta al principio en la rovía, donde literalmente, donde literalmente le quitó un stock en un 30 segundos. Y el segundo stock capitalizó de un pequeño error y lo subió de cero a ciento y algo, se va a novenido. En el segundo, rápidamente vieron ahí, con un problema dominicano, que se va a la delantera. Dominicano se fue alante, señores. Dominicano, 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 rápidamente, uno a cero. La vaguada de Irland, otro traverte como un, un sorprende, de hecho así, en realidad. Bueno, aquí vemos la vaguada con Fox. Quizás pensó que en ese mundo, bueno, realmente creo que con Fox tiene un poco más de, más de posibilidades, porque yo no vi esa ejecución muy efectiva de la vaguada con el apoyo. Vamos a ver en esta mano a ver cómo le va. A ver cómo le va. Y cabe decir algo, le da a la mano Shake, eh, Shake Fox. Eh, un Fox, podríamos decirlo, más en ventaja para Fox de lo que es Falco Sheep. Eh, o, los space anime, tanto Fox como Cole, llevan una clara ventaja sobre Shake. Pero Fox más, todavía. Eh, le puede capitalizar, sin mal no recuerdo, eh, menos daño. Pero, a la hora del recover, eh, es más susceptible a volverle al mundo. Porque todo, porque todo no es secreto para nadie, que Falco tiene un recover. Vale. Podríamos decirlo. A diferencia del de Fox. Eh, es muy buena ahí la, la, la aventura de la vaguada, del, del, del rol de, de dominicano. Bueno, aquí está dominicano, señores, ejecutando, rápidamente, lo creyó a Valescino, obviamente. Te decíamos de dominicano, señores. Eh, intentó ponerle una situación incómoda, aunque falló el Scarding. Y, Baguada logró subir, pero, no, no abandonó, nunca lo soltó. Aunque lo pusieron en situación incómoda a él, que está así, viendo el score. Muy buen recover lo que hablábamos de la, de la vaguada con Fox. Eh, lo que lo burlar, totalmente, a dominicano, pero la paciencia de dominicano se pone. Quizá pueda que, quizá no, digamos, a dominicano, se puede hacer. No sé si se ha notado, pero yo veo que la vaguada, o sea, se está jugando de gracia. Ese es el problema. No sé por qué en ese juego él se está jugando. Quizá sea porque no. Quizá sea un jugador que realmente tiene que atacar, o sea, yo lo veo a él muy a la defensa. Quizá sea porque lo conoce mucho a, a, a dominicano. Dominicano, como jugador, quizá él conoce el personaje, pero no conoce la forma en que dominicano usa el personaje. Que son dos cosas diferentes. Usted es muy bueno saber que tal, en tal y tal opción el muñeco puede hacer esto, o puede hacer lo otro. Pero quizá el otro como jugador se siente más cómodo haciendo cosas fuera de lo común con el personaje, a la que quizá usted no está acostumbrado. Quizá por eso que la vaguada se ha cuidado tanto en estado humano. Aunque ahora se ve un poco más agresivo a la vaguada, capitalizando ahí unas cuantas viditas ahí, señores. Yo decía que quizá a dominicano se le iba a llevar fácil, pero la vaguada dice que no, la vaguada no quiere. Esto es todo para, bueno, muy buena la de la vaguada, aunque al final, está necesitándose un pulso. Sí. 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 Sí.